Bueno, a esta canción le tengo especial cariñín, es uno de los últimos temas que he hecho, se llama El experto en decorados y va a formar parte de lo próximo que vamos a grabar. Aquí el señor productor tupé, yo. ¡Gracias! 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 En el lugar de las esferas, donde todo llega tarde o no llega, o no llega, paseamos hasta deshacernos, sabiendo que éramos el sitio. Un sitio hay que volver, donde poder caer, un sitio hay que volver. Era experto en decorados, retrasó el verano lleno de luces, las calles de marido. Hielo de ar al invierno, creo un momento eterno, hielo de nieve, el horizonte para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más río. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. No va a haber más ríos, helado señal de esto que pueda pararlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.